A veces raro y otras colocado, paso las noches buscando algún milagro, no es que lo intente, es solo un simulacro. Toda mi gente sabe de lo que hablo, para los listos y los iluminados, para los necios que pagan al contado, esos que tienen tabique de platino, otros lo intentan, se quedan en el camino, se quedan en el camino. No hemos cambiado, nunca decimos que no, pero esta noche tenemos rock and roll. Soy el más chulo, el más hijo de puta, el que la parte pero nunca reparte. Hace ya tiempo que muchos han marchado, aquí seguimos los que nunca claudicamos, No hemos cambiado, nunca decimos que no, pero esta noche tenemos rock and roll. ¡Gracias! No hemos cambiado, nunca decimos que no, pero esta noche tenemos rock and roll. No hemos cambiado, nunca decimos que no, pero esta noche tenemos rock and roll.